Rebatan por cualquier cosa, por una bicicleta, por una billetera, por un celular, por un auto, no importa el modelo. Vamos contigo, Alejo Picasso, allí en Rosario. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes para vos y para todos. Aquí estamos en Juan B. Justo al 1200, al 1700, perdón. Tengo una vuelta, si me la pueden sacar porque no puedo escuchar bien. Ahí está, al 1700, en la zona norte de la ciudad de Rosario. Aquí, en este domicilio, que vemos a mis espaldas, vivía Joaquín, arquitecto de 34 años, junto a su esposa y su hija de 2 años. En la noche del martes, como contaban ustedes en el día de ayer, agarró su Renault Clio y fue aquí a la vuelta, al estacionamiento, a guardar el vehículo que tenía junto a su familia. Cuando estaba ingresando a la cochera, dos delincuentes lo intervinieron y le pegaron tres tiros, dos en el tórax y uno en la ingle. Joaquín, desesperado por esa situación, volvió hacia su casa y tocó la puerta para que lo puedan ayudar. Todavía siguen los rastros de sangre de Joaquín aquí, en la puerta de su domicilio. Automáticamente salieron los vecinos, trataron de auxiliarlo, lo llevaron al ECA, al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, y murió pasada la medianoche, ya en la madrugada del día miércoles. En razón de eso, los vecinos quieren pedir justicia, hicieron y organizaron una marcha para hoy a las 7 y media de la tarde, en la esquina de la casa de Joaquín, en Avenida Alberdi y Juan B. Justo, en pedido de justicia y también de seguridad, porque ya son 187 los homicidios que tiene Rosario a lo largo del 2021. Imagino cuánto, me estaba pensando en mi padre que vive en Rosario, y que por años llegaba en unos departamentos, iba hasta, hacía 100 metros para guardar su coche. Estaba pensando, la lotería, la vida, te toca o no te toca, cuántos rosarinos han hecho lo mismo que este arquitecto de 34 años, o hacen todas las noches lo mismo que este arquitecto de 34 años, Alejo, ¿no? Exactamente, la consternación de los vecinos es total aquí en el barrio. Decían, me podría haber tocado a mí tranquilamente que salí 10 minutos antes que Joaquín a guardar también el auto. Piensan absolutamente todo lo mismo. Hablamos con algunos vecinos, decían, era un buen tipo, era trabajador, tenía a su hija de 2 años, y ahora es un número más de la inseguridad en Rosario. Y para que no sea un número más, los vecinos, como contaba anteriormente, hacen esta organización, esta marcha, como ya hubo tantas en la ciudad, porque es un flagelo que viven hace años los rosarinos, la inseguridad, pero va a haber una más hoy a las 7 y media de la tarde. Gracias, Alejo. Allí estaremos, por supuesto, contigo. Gracias por esta previa. Mientras, por supuesto, las imágenes dramáticas, ahora para todo, todo queda registrado. El horror de los minutos previos, de los minutos posteriores, todo queda registrado. En este gran hermano sangriento, feroz, en que se convierte, de alguna manera, a veces, la vida misma, nuestro propio vecindario, cuando nos toca muy de cerca. Gracias, Alejo. Estaremos contigo. A ustedes.